De dos impactos con arma de fuego a la altura de la cabeza fue asesinado la noche de ayer el King David Ballesta Meriño en el barrio 5 de diciembre del municipio de Codazzi. Ballesta estaba recién salido de la prisión, procesado por el delito de hurto calificado agravado. Este caso está siendo investigado por el CTI de la Fiscalía. Un hecho violento se registró en el municipio de Codazzi la noche de este domingo. El King David Ballesta Meriño fue asesinado de dos impactos con arma de fuego a la altura de la cabeza en la invasión 5 de diciembre. De acuerdo al reporte de las autoridades, la víctima hace pocos días había salido de la cárcel, procesado por el delito de hurto calificado agravado. Moradores del sector vulnerable fueron los primeros en percatarse de lo sucedido luego de escuchar varias detonaciones. Minutos después, el cuerpo de la víctima fue hallado sin vida, tendido en el suelo. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.